La gente se ha ido a la calle, la gente se ha ido a la calle, la gente se ha ido a la calle, y la gente se ha ido a la calle, y la gente se ha ido a la calle, y la gente se ha ido a la calle, Antes, yo lo dije porque los pasajes de la calle caminaron en el Gran Porte, y me metí mucho por la barra. Era intransitable en la época de lluvia. Para nosotros, fue toda una experiencia tener en San Pedro este trabajo, porque varias familias a través de este trabajo están siendo beneficiados. Como soy de San Pedro, igualmente podemos decir que la construcción de esta obra vial es muy importante para la zona, ya que son comunidades que se conectan entre sí. Es por eso que nosotros le demos la importancia. Gracias a Dios, la gente me gusta. O sea, a la comunidad, contento de ir. al rey. El rey. La gente se encuentra en la zona de la zona de la zona de la zona del mar, y estaba en la zona de la zona. Gracias por ver el video Gracias por ver el video